Siempre pensando en ti La vida me pasó así Duermo pensando en ti Y no quiero despertar Quiero abrazarte fuerte Para sentir tus pechos Quiero besarte toda Y acariciar tus caderas Si esto es soñar déjeme dormir Si esto es vivir no quiero morir Si esto es soñar déjeme dormir Si esto es vivir no quiero morir Siempre pensando en ti Así me voy a morir Siempre pensando en ti Así me voy a morir Si esto es soñar déjeme dormir 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 Duermo pensando en ti Duermo pensando en ti Y no quiero despertar Quiero abrazarte fuerte Si esto es soñar déjeme dormir Para sentir tus pechos Para sentir tus pechos Quiero besarte toda Y acariciar tus caderas Si esto es soñar déjeme dormir 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 Siempre pensando en ti Así me voy a morir Siempre pensando en ti Así me voy a morir Mi amor Me voy a morir Mi amor Me voy 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 Me voy